Hola chicos, somos Yo te ayudo con tu basura. Por si no nos conoces, somos una iniciativa de la Universidad de Río Juan Carlos para sacar la basura a los que más lo necesitan. Estamos súper contentos de todo lo que nos habéis ayudado y de la gran familia que estamos formando. Pero es cierto que hay mucha gente que nos está pidiendo ayuda y no podemos dársela. Hay sitios a los que no llegamos. Así que necesitamos más voluntarios, necesitamos tu ayuda. En caso de que quieras ayudarnos, escríbenos a yoteayudocontubasura.es y formarás parte de nosotros. Ayúdales y ayudanos, por favor. Gracias.